que onda amigos bienvenidos a into the rovers en el video de hoy vamos a hacer review de battlecraft de la serie de master of the universe revelations de netflix pero antes de iniciar te recuerdo suscribirte para que youtube te avise de los siguientes vídeos del canal dale like comparte y escríbeme en los comentarios que otros personajes te gustaría ver en los siguientes vídeos ya sea de fotografía, reviews, peleas o entres en stop motion nada de más sígueme en instagram que es donde subo algunas otras fotografías y anuncios de las figuras que van llegando a la colección pero bueno iniciamos chequense está enorme o sea ahí está el tamaño de mis manos está enorme battlecraft entonces me gustó bastante la verdad no me lo esperaba tan que me latiera tanto o sea en las fotografías se ve bastante cool pero ya en vivo es definitivamente otra cosa si tienen oportunidad no lo dejen pasar pero bueno iniciamos o sea no trae muchos accesorios únicamente trae su casco y su silla de montar y es todo vemos acá pues el nombre de battlecats en la parte en un costado vemos únicamente su nombre y en el otro costado una ilustración que está bastante cool se ve súper súper imponente ahora vemos por la parte de atrás a ver si alcanza a ver bien es una ilustración donde está he-man y el castillo grayskull al fondo está me late me late la verdad se la se la rifaron mucho 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 con estas nuevas con estas ilustraciones en la parte derecha podemos ver a gringer o gringer perdón que es obviamente nada más battlecats sin su su equipaje su su equipo perdón en la parte de abajo poner las ilustración las fotografías de otras figuras de la primera wave que es en este caso skelegot spoiler alert he-man moss man skeletor y evelyn pero bueno ya quiero ya quiero ver esta figura vamos a ver cómo se ve acompañado de he-man y chequense nada más el tamaño sea no manchen está enorme está súper 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 de que impone bastante no sal los colores digo es la nueva versión de revelation pero pues aún así sepa creo yo que se parece bastante al de a la versión original la caricatura original que conocimos entonces a ver vamos a ver aquí chequense se ve muy suave vamos a ver por todos los costados las articulaciones pues digo son varias no recuerdo bien cuántos puntos de articulación son pero pero bueno y lo vamos a ver esto se retira fácilmente y acá tenemos vamos a empezar así ahora que vamos a empezar yo creo que al revés porque va a estar difícil entonces esta es como que la máscara que es la que utiliza cuando es battle cut y ya pues tiene los ojos así como que molesto o enojado no sé si como decirle a ver ahí está chequense se ve cool y acá es la parte que encaja que no se alcance a apreciar un poco ahí es donde va entonces eso está muy cool muy 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 cool y acá tenemos la cara de cringe entonces se ven ya se fija como que ya está más pues al estilo cringe que es medio miedos y cosas así entonces la boca trae articulación entonces abre y se cierra y está súper 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 cool en la cabeza se gira a los 360 grados veamos un punto atrás aquí para que se alcance a apreciar bien tiene un punto de articulación que se mueve pues ahí está mi chequense yo creo que está bastante bien no sé qué digan ustedes igual eso permite que se mueva hacia un costado y hacia otro todo desde este punto de articulación desde este primero acá obviamente hay otro punto que es el que permite que se levante hacia arriba eso es todo lo que se levanta hacia arriba y se mueva hacia abajo tiene un ligero juego así pero no es mínimo es más que nada para mover la parte es la base del cuello la que nos permite que se mueva bien luego vemos las piernas frontales chequen ahí va ese es como que será el hombro no sé es realmente muy muy poco lo que se mueve hacia afuera a ver ahí creo que si se alcanza de ser un poco mejor entonces es muy poco el juego que tienen para ver la pierna en la parte de el codo vamos a llamarle así ahí si se gira se levanta bien se dobla bastante bien y está algo duro bien algo duro es digo creo que está bueno se gira a los 360 grados el tobillo igual gira a los 360 grados se mueve bien hacia arriba y se mueve bastante bien hacia abajo son muy 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 importantes las articulaciones aquí porque digo al ser una figura tan grande puedes llegar a batallar en encontró una buena pose o sea simplemente ahí por haberlo estado manipulando si tú lo paras así nada más te fijas la pata está separadita hay que ganarla igual la frontal la de atrás entonces como son muchas las articulaciones que tiene aquí en la parte de abajo hay que tener mucho cuidado con eso todas las piernas traen el mismo tipo de articulación pero bueno la trasera digamos digamos que es distinta porque si trae esta articulación extra entonces estás a ver ahí va mira vamos yo creo que vamos a tener que retirar la la silla de montar que es como los pues casi todos los los artículos accesorios que traen las figuras son dos tiras de plástico que están por debajo y son las que se amarren en la parte de arriba de cringer para convertirse en battle cut luego vamos a ponerlo acá un costado así es como se aún así sin la silla de montar y sin su casco se ve bastante grande está bastante bastante grande entonces bueno vamos a ver mejor esta pierna acá hacia hacia los costados manos hacia afuera se abre esto es todo el movimiento que tiene no es tanto pero trae una articulación en la parte que será como lo que vendría siendo la rodilla por así decirlo gira los 360 grados se dobla chéquense tiene un buen juego igual acá en la parte de abajo trae el mismo tipo de articulación que gira 360 y se mueve ligeramente lo mí el ahora sí el tobillo si es muy similar al al de la pata frontal que gira los 360 se mueve bastante bien hacia abajo se mueve bastante bien hacia arriba todos ahí está estamos todo cool eso es referente a las piernas y el cuello y vamos aquí ahora trae otras dos articulaciones o puntos de articulación en el torso este es como que como las figuras regularmente traen en la parte de arriba del pecho que permite este movimiento simplemente este que hace igual se mueve hacia un costado chéquense a ver hacia el otro costado igual hacia arriba hacia abajo se mueve muy poco esta parte de acá de abajo este punto de articulación igual de hecho esto incluso no lo revisé si se debe girar a los 360 grados entonces como cuando se cae o algo así el mismo tipo de articulación la parte de abajo del torso que igual gira a los 360 este pues obviamente no está tan natural entonces no trae mucho caso pero chéquense se mueve bastante bien hacia abajo bastante hacia arriba igual trae jugos a los costados estos dos puntos de articulación creo yo que dan bastante realismo a la figura y lo último la cola la cola pues simplemente es plástico semi rígido se mueve un poco no le hagan mucha confianza no la quieren mover mucho y la parte de arriba pues igual gira a los 360 grados y ahí se alcanza a ver creo que ahí está se mueve bastante bien hacia arriba y abajo y ya entonces esto se fijan son fueron bastantes puntos de articulación pero creo yo que vale la pena ahorita vamos a compararlo como se ve con he-man ahora vamos a ver cuánto mide el buen cringer que la parte que será entiendo que no está extendido totalmente digo pero pues es una posición natural es entonces sobre esta nos vamos a basar de la parte de abajo del piso hacia el lomo que es la parte más alta de su cuerpo cuando está que será bien siendo casi 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 15 centímetros yo creo un poquito menos de 15 centímetros cerca de los 15 centímetros que son casi 6 pulgadas y desde la nariz hasta la cola que entiendo que la cola está doblada pero pues así es la figura el tamaño viene siendo de cerca de las 14 pulgadas que son aproximadamente 35 36 centímetros entonces es un tamaño bastante bueno chéquense aquí están los tamaños para que más o menos lo comparen no vi cómo acomodar más bien las figuras pero creo yo que ahí se alcanza a percibir bien entonces acá tenemos a he-man a skeletor y a evelyn pero sin su casco o su corona como le quieran decir entonces el tamaño de barrel cut está enorme o sea la altura bueno si toman en cuenta el casco está casi un poquito más abajo que he-man entonces vamos a mover aquí un poco a skeletor vamos a ponerlo acá para que se alcance bien la longitud de barrel cut entonces chequense no manchen o sea lo ponemos aquí vamos a moverlo porque está más centrado entonces el tamaño está enorme en comparación con la figura y eso me gusta bastante qué onda te gustó lo quieres lo tienes te lo vas a dar la verdad yo creo que súper vale la pena es una figura que está bastante bastante imponente y va súper bien con la en combinación con he-man y las demás figuras de master of the universe pero bueno suscríbete para que youtube te avise de los siguientes vídeos del canal dale like comparte y escríbeme aquí en los comentarios que otros personajes les gustaría ver en los siguientes vídeos sea de fotografía reviews peleas o aventuras en storm out chun además sígueme en instagram que veis cuando subo con otras fotografías y anuncios de las figuras que van llegando a la colección además aprovecho para recordarte que este vídeo participa en el sorteo que vamos a realizar el primero de septiembre del 2021 de las figuras bueno de la figura el ganador va a elegir entre spider-man 2099 en deadpool o el hulk maestro me despido nos vemos en el siguiente vídeo adiós